Hola, estudiantes de tercero. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Del tercero. Bien, gente. Recordamos que la clase pasada yo había explicado un poquito sobre las páginas 74 y 75. En realidad, con el grupo en general, con el grupo en clase presencial, no habíamos desarrollado todas las dos páginas porque era un poquito extenso, ¿verdad? Nos quedamos bastante explicando mucho lo que es los ejercicios de repaso de estos temas que desarrollamos en la unidad. Entonces, lo que sí desarrollamos, lo que sí completamos todo fue la página 74 nada más. Entonces, para ustedes quienes no están yendo a la escuela, al colegio, en clases presenciales, entonces vamos a concentrarnos en la página siguiente. Como que es muy extenso porque tiene dos textos en total, un poquito extenso. Entonces, vamos a completar esta página. Este es utilizar algunas palabras para completar las preguntas y respuestas que hasta bien habíamos desarrollado con los chicos en clase. Pero los ejercicios que son más extenso justamente son el 6 y el 7. El 6 que es sobre un tema, X, sobre el profesor de historia que explica una clase en sí. Y más abajo también, sobre otro tema de historia, ¿verdad? Lo que pide en este primer ejercicio es completar con algunas palabras o verbos, mejor dicho. Todo concentrado en el tiempo pasado. Y acá en la siguiente explicación de la profe, digamos, tenemos que completar de los que están enumerados la forma correcta del verbo. De acuerdo a cuál es la forma correcta. Si hablo de un evento pasado, pero hay algunos momentos que en realidad debería ser en verbo en presente, ¿no? Podemos recurrir a un traductor para poder completar eso. Y más abajo, tenemos unas preguntas que justamente las 6 no tienen las palabras más importantes, que son las palabras de preguntas. ¿Sí? Por ejemplo, como las son what, que es que, que significa que. O por ejemplo, where, que es donde. O por ejemplo, when, que es cuando. Todo lo que va relacionado a eventos pasados, ¿verdad? Entonces, estas 3 palabras utilizamos aquí de acuerdo a la información complementaria de preguntas y respuestas. Y elegimos la mejor opción para completar el inicio de la pregunta. ¿Estamos chicos? Bien, entonces ese es el ejercicio o el trabajo por hoy. Pueden consultarme vía whatsapp si hay alguna duda. Pero ya saben que podré contestar después del horario de clase, ¿ok? Goodbye. ¡Suscríbete al canal!